Continuando con este tema de sanación, quiero empezar con resumir algunos puntos muy importantes. En mi lectura de este libro es muy interesante porque él habla mucho de muchos de los temas sobre los que he predicado ya en esta serie sobre la sanación, diciendo que los demonios están involucrados en todos estos. Por ejemplo, el arrepentimiento, porque obviamente ellos quieren que pecamos. Pero la falta del perdón y el resentimiento es algo que es un obstáculo a la gracia de Dios y puerta a los demonios. El diablo es el mentiroso, como sabemos, pues aceptar estas mentiras de identidad es del diablo, del moño. Los juicios que hacemos, los juicios impíos que hacemos es del demonio y nos abre a la influencia del diablo. Y mucho se puede decir sobre la necesidad de tratar adecuadamente con nuestros sentimientos. El autor de este libro dice, el demonio tiene acceso a la facultad de la memoria y cuanto más se rumía, es decir, pensar demasiado, el recuerdo al margen de Cristo, es decir, se detiene en él, en la autocompasión, en lugar de entregarlo en la oración, más puede empezar el demonio a afectar a la memoria. Porque es esencial que tratamos bien con nuestros sentimientos y la memoria de nuestras heridas. Ahora, hoy quiero enfatizar el tema del discernimiento. ¿Cómo podemos discernir la influencia del diablo en nuestra vida diaria? ¿Por qué los demonios son maestros de ocultamiento, es decir, escondido, después? Por lo tanto, es esencial un cierto discernimiento. Empezamos con las voces. Hay tres voces en nuestras cabezas. La primera es el espíritu bueno, en el vocabulario de San Ignacio de Loyola. Es Dios, sus ángeles y sus santos. Y obviamente, nuestro ángel de la guardia y todo así. El espíritu bueno. También el espíritu malo o enemigo es obviamente el diablo y sus secuaces angélicos o humanos. Y nosotros mismos. Ojalá esa es una voz que tenemos en nuestras cabezas. O como nos llama al Padre Payne, el enemigo número uno. ¿All right? No debemos creer cada pensamiento que tenemos, que se nos ocurre, ni debemos suponer que proceden de alguno de estos tres hasta que hayamos aprendido algo de discernimiento. Y San Ignacio de Loyola, un maestro de la vida espiritual, nos da dos reglas para diseñar cómo funciona el espíritu bueno y malo en nuestra vida espiritual. Para los que intentan llevar una vida piadosa, la regla es, el enemigo acostumbra de ordinario a proponerles pláceres aparentes. El buen espíritu emplea un método contrario agujoneando y mordiendo sus conciencias a través de su poder racional de juicio moral. En otras palabras, el enemigo quiere alejar a los piedosos de Dios mediante pláceres aparentes, y Dios quiere retenerlos excitando su conciencia cuando no son tentados a descarriarse. Y en otro lado, la segunda regla para los que están en pecado grave, el método es contrario al que la primera regla, porque entonces es propio del mal espíritu morder, entristecer, y poner obstáculos, inquietando con falsas razones de alejar al pecado. Y es propio del buen espíritu de dar valor y fuerza, consuelos, lágrimas, inspiraciones, y quietud, aliviando y quitando todos los obstáculos. En otras palabras, para aquellos que intentan dejar de su vida pecaminosa, el enemigo les amenaza y trata de impedir que se vayan, y este es el firme testimonio de los antiguos ocultistas, mientras que Dios trata de animarles a volver a él. Bueno, ¿qué es el proceso del discernimiento? Es muy simple. Hay tres pasos y que tenemos que seguir esos tres pasos, porque tenemos el costumbre, el hábito, es decir, el mal hábito, muchas personas tienen, de caer en pensar que cada problema es siempre esta cosa. Por ejemplo, algunas personas piensan que cada problema que tenemos es biológica, y pues es necesario comer bien y hacer esas cosas o tomar esas pastillas o así, y todo será bien. Algunos piensan que todo está en la cabeza, ¿verdad? Sí, necesitamos psicológicos para todos. O, algunas personas dicen siempre es el diablo, y la realidad es los tres, a veces uno más que otros, pero muchas veces es los tres, y necesitamos discernir, necesitamos discernir en orden. Empezamos con el físico, ¿verdad? Necesitamos eliminar la posibilidad que es un problema con nuestra comida o algo con nuestro cuerpo, los químicos en nuestro cuerpo. Y si no es físico, podemos pasar a emocionar, es decir, psicológicamente, es posiblemente que necesitamos terapia o algo así para discernir si es nuestra cabeza, porque todos somos locos un poco, pero algunos más locos que otros. Y si no esos dos, es espiritual y recurrimos a la gracia de Dios y los sacramentales que tenemos. Obviamente, hay algunas situaciones que es muy obvio cuando necesitamos el sacerdote, como por ejemplo, ¿por qué la abuela se sube al techo y gruñe a todo el mundo? Llama al sacerdote, por favor. Esto no es algo de comida. ¿Vale? So, necesitamos hacer esta porque una regla simple para esto es muy simple. ¿Vale? Si una solución espiritual resuelve el problema, entonces el problema era espiritual. Y si no, entonces no lo era. Now, con un ejemplo de este proceso, ansiedad, algo muy, muy común. ¿Vale? Necesitamos discernir los frutos de la ansiedad para decidir de dónde viene. Si nos lleva a Dios, entonces probablemente es de Dios. Es decir, porque Dios quiere que encontramos nuestra paz en Él. O si nos aleja de Dios, probablemente es del enemigo. Y esta es una arma muy común del diablo entre muchas personas. Y si la ansiedad no importa en nuestra relación con Dios, entonces es probablemente biológica o psicológica. ¿Vale? Bueno, quiero terminar con una lección muy importante sobre obsesión demoníaca. En el combate espiritual hablamos de espíritus que nos asaltan. Es decir, por espíritu nos referimos en este caso a un demonio en particular o grupos de ellos que tienen un enfoque en causar o perpetuar una dificultad en particular. Esa es la experiencia de muchos y también este sacerdote. ¿Vale? En el boletín hay una lista pero en el libro hay muchas más páginas de eso. Esos son solamente algunos más comunes del libro Liber Cristo. Y si tienen su boletín pueden seguir pero no es importante porque pueden llevar y estudiar. Pero esos son ejemplos de estos espíritus que nos tentan y están en nuestras vidas. Espíritus entrometidos de depresión de anorexía Espíritus de falsas religiones filosofías y prácticas supersticiones como testigos de Jehová mahumatismo mazonería brujería etc. Espíritus de minimización de los pecados de escrupulosidad de incapacidad para dar amor falta sobreprotección o permisividad rebeldía mojar la cama pensamientos suicidas cualquier aspecto de la sexualidad que es afuera del plan de Dios tiene un propio espíritu para tentarnos espíritus de no se perdonan sí mismo o preocupación por las apariencias y el cuerpo miedo al embarazo autocompasión timidez cargas piedosas autoasumidas espíritus que dicen eso no es justo no soy digno Dios no puede no puedes obligarme no puedes ser sanado etc. o espíritus de resentimiento venganza pelea sarcasmo justicia propia control bufonería solo o que dicen solo yo puedo hacerlo esos son ejemplos hay mucho más en el bulletin y mucho más de eso en la experiencia de exorcistas los demonios buscan una compatibilidad psicológica con los humanos compatibilidad psicológica es decir los demonios tienen sus heridas pero mucho más que nosotros porque ellos son puros espíritus y sus heridas son mucho más que nuestros y ellos tienen la capacidad de sanación porque en su malicia no quieren pero nosotros también con nuestras heridas los demonios buscan una compatibilidad con los con nosotros y es en la estas áreas específicas pues a a medida que el humano da su consentimiento al demonio que impulsa la obsesión o los patrones de pensamiento con el paso del tiempo el demonio se vuelve tan poderoso en la relación con la psicología del ser humano que surge una codependencia al menos en el orden de pensamiento y la emoción y muchos de nosotros sufrimos de esto sin saber si tenemos tendencias según estos espíritus y otra vez hay mucho más en el bulletin y mucho más en el libro es por qué estamos en relación con un demonio sin saber no no estamos poseídos por eso pero no queremos los demonios de nuestras vidas queremos quitar la influencia de los demonios de nuestras vidas pues es importante identificar la influencia de los demonios y esta hoja es un ejemplo para cómo ayudarles en identificar estos a la clase de la oración que limita la capacidad de un tipo particular demonio para influir en nosotros la llamamos oración de atar oración de atar pueden adoptar diversas formas pero por lo general invocan el santísimo nombre de Jesús ante el cual debe doblarse toda la rodilla nombran al espíritu y lo expulsan utilizar el santísimo nombre de Jesús nombran al espíritu y lo expulsan esta es la forma de esta oración antes de compartir la oración o una forma de la oración necesito recordarles de la tema de autoridad sobre que hemos hablado en esta serie de combate espiritual la autoridad es muy importante no podemos hacer estas oraciones de atar sobre alguien sobre que no tenemos la autoridad es importante entender su autoridad para hacerlo pero todos tienen autoridad sobre sí mismo y todos nosotros podemos hacer estas oraciones de atar sobre nosotros mismos es en el nombre de Jesús ato el espíritu de y lo envío al pie de la cruz para que sea tratado como a él le plazca en el nombre de Jesús ato el espíritu de y lo envío al pie de la cruz para que sea tratado como a él le plazca o como él quiere o para recibir su condenación o cualquier forma de así voy a imprimir todas esas oraciones necesarias en el boletín en dos semanas pero otra vez cuidado con esto solamente utilizan sobre los que tienen autoridad pero utilizan estas oraciones yo tengo algunas experiencias con todo sobre que predico pero yo tengo muchas experiencias con esta oración y sirve bien tiene mucho valor y utilizo frecuentemente en este combate pues necesitamos utilizar este herramiento que el señor nos da en el poder de la oración en su santísimo nombre el descendimiento es una arte como lo es la guerra cuanto más aprendamos mejor podremos luchar que aprendamos a destinar la actuación del enemigo pero aún más importante que acudamos al señor pues solo en él tenemos la victoria de victoria de la victoria Gracias.